Ese homenaje, ese resarcimiento moral que tiene todas las familias de saber dónde están sus familiares desaparecidos, que les consta que fueron fusilados, pues también están entredichos a ver si algunos de aquellos responsables, los que queden vivos, podrían pasar por los tribunales porque se les está pidiendo pues esas, bueno, pues imputaciones penales. Ahora se cruza por medio de la Fiscalía y nos habla de la ley de amistad del 77. En el 77 quedaron las cosas absolutamente zanjadas, pero el señor Garzón sin tener competencias está entrando. Está entrando porque de nuevo quiere crear cortina de humo y de nuevo quiere crear esa fama que al tanto le gusta tener y además fama que sabemos todos de qué partido y a dónde perteneció. Pero esto a mí, que cualquiera sepa dónde están sus familiares, me parece absolutamente razonable. Pero es que no es eso, porque ahí nadie vamos a poner ningún tipo de pega, porque claro que es absolutamente razonable. Lo que no es razonable es que este señor lo que quiera ahora es decir que si hubo crímenes de guerra, que si lo que fue fue un genocidio, no, a ver, no hubo nada de eso. Y usted preocúpese de los problemas actuales de los españoles, que son muchos, preocúpese del estado de la justicia, que es lo que le corresponde, y deje asuntos que sucedieron hace un montón de años. Pero es que no es ahí, además de su forma personal, etcétera, etcétera, es que aquí hay asuntos económicos. Tristemente, hay quien está vendiendo que se preocupa por los muertos de unos y los muertos de... Solamente uno, porque los muertos de otro nadie se preocupa. Nadie dice nada. No, no, Borca, pero nadie dice nada del señor Carrillo, que está vivito y coleando. Nadie dice si tiene que tener responsabilidades penales o no. Pero a pesar de eso, hay quien está diciendo, como el señor Garzón, que se preocupa mucho de los muertos de alguien, cuando realmente lo que le está preocupando es sacar dinero. Pero publica esta semana, época, revista de Intereconomía, como la Junta de Andalucía ha destinado más de 440.000 euros a esto. ¿Y a quién le está correspondiendo? Asociaciones que pertenecen a personas bastante cercanas al Partido Socialista. Bueno, lo cierto es que cualquiera puede denunciar a Carrillo, incluso por aquellos hechos, si alguien logra demostrar que tuvo algo que ver con los hechos de Paracuellos del Jalán. Por parte de los muertos de un lado, desde el 39 hasta la muerte de Franco, se cuajaron todas las rotondas, pueblos y plazas de este país, no solo con hombres decaídos, sino también con monumentos, muchos de los cuales aún son visibles y están en perfecto estado. Y sin embargo, los caídos por el otro... Son todos los caídos, los monumentos que hay... No, 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 son los caídos, perdóname, por la patria, por Dios, España, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que ponen las placas de los caídos? No, todos los errores, como tú lo llamas, que es el Valle de los Caídos, son por los caídos en la guerra civil, por todos los caídos, de un bando, de otro. ¿Has visto el interior del Valle de los Caídos? Sí, sí. ¿Y has visto la cúpula? He visto la cúpula. ¿Y has visto cómo está Dios en el centro de la cúpula? ¿Cómo está girado hacia la derecha? Y recoge a los falangistas caídos. Mientras que los... Perdona, los representantes del ejército legal elegido por el pueblo y pertenecientes del sistema democrático, grado republicano, suben menesterosos, con carfeas, contraídos, en fin. No, suben todas las almas al cielo, tanto de un bando como de otro, y se rezan. Eso es lo que aparece en la cúpula. Y se reza todos los días por el alma de todos los que están ahí enterrados. Muchos de ellos, la mayoría de ellos republicanos. No, 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 no se reza por los dos bandos. Se reza por uno y se reza por el perdón de los que perdieron. No, se reza por el alma de todos los que están ahí enterrados. Me parece, mi paloma, yo... Tiene una visita al lugar, eh. Si pueden, pásense. No tenemos el mismo punto de vista, yo creo que la gran mayoría de los españoles también, ¿no? Aquí, este homenaje que se pretende hacer, sobre todo... Que es un homenaje, que es el negocio de algunos. A ver, paloma... Que hablas de negocio, y estamos hablando de decenas de miles de montaña. Familias, la asociación, la asociación, que está trabajando desde hace mucho tiempo, que por cierto le dimos un premio hace tres años, en cambio de 16, que nadie le ha hecho caso de hace 15 años. Por fin ven recompensadas sus esfuerzos. Mil cientos de personas que han trabajado para recuperar la memoria de sus muertos. Homenaje de gente que ha estado tirada de la cuneta. Y yo, te voy a decir una cosa, y lo he dicho aquí. Y he visto, hubo crímenes en los dos lados en la guerra civil. Pero aquí también hubo un genocidio, y hubo una persecución, y hubo decenas, más de 142.000 firmas campesinas, mucho más de gente de un bando, que fue asesinado y fusilado, por un señor que se llamaba Franco, y dictador. Y que cuando hablamos de ese dictador, queremos hacer memoria simplemente, le salta la urticaria a todos los conservadores de este país, que por cierto, muchos de esos conservadores vivieron muy bien y muy bien. Entre otros la familia de Garzón. Hasta mayor hora. Entre otros la familia de Garzón. A ver, a Paloma. A ver, a Paloma. Yo no lo sabía de los papáteros, porque tenía dos. Hace el favor de dejar hablar, y queda a su favor. Estamos hablando de cosas muy serias. De muertos que no se han reconocido en este país todavía. Y es un homenaje que viene muy tarde. Y que ya va siendo hora de que estos necesiten justicia y memoria. Y revanchismo no queremos ninguno. Yo voy a decir si... No, revanchismo ninguno. La prueba, que muchos hemos estado en el otro bando por circunstancias, de orden familiar, y nunca hemos pedido la mínima revancha. Y te recordé una cosa, que siempre mucha gente, y cercana a la tuya, y el que defiende tu ciudad, dice, no es que hubo la amnistía del 77, claro que hubo una amnistía del 77, pero la amnistía del 77 fue para todos los franquistas, todos los que cometieron, los crímenes que cometieron con un dictador durante 30 años, unas familias que no saben dónde están sus familiares, que se tuvieron que callar, que callar, y en este país, todavía estamos en el 2008, y tenemos vergüenza, vergüenza, Paloma, por favor, estamos en el 2008, y no hemos hablado, de gente que ha sido fusilada, de gente que ha sido torturada, de gente que ha tenido que ir al exilio, y al desaparecido, lo único que queremos, es saber, dónde están, y cómo están, y reconocerlo. La amnistía del 77, fue impuesta por los militares, para permitir el advenimiento de la democracia, si no lo hubieran permitido, en segundo lugar, considerar, perdóname, considerar, que el Valle de los Caídos, es un monumento neutral, cuando está ocupado en el centro, por una estatua de Franco, por cierto, que la orden monástica que la lleva, se encarga siempre, que haya flores frescas, que no hace lo mismo, con la tumba José Antonio, que está enfrente. Es que no hay una estatua, no, son dos lápidas en el suelo, no hay estatua. Perdona, son los únicos que tienen lápida ahí. Son dos lápidas, y en su honor, está construido ese templo, precisamente, precisamente, por muchos prisioneros, del bando republicano. Un momento, tú has mencionado, que se dejaron la vida. Un segundo, tú has dicho que no ha habido genocidio, a mí me gustaría saber, si todas las viudas de Sartaguda, el pueblo de las viudas, que así se llama, consideran lo mismo, consideran lo mismo. También, también. Por supuesto que también. Una guerra civil, ¿me dejas terminar Paloma? Es que no hablamos de la guerra civil, hablamos del franquismo, que empezó en el 39. Durante 40 años. Bueno, Sartaguda, hasta Carrero Blancochín en su calle, de San Antonio todavía. Un momentito, insisto, me gustaría que nos llamara, alguna de esas viudas, que todavía hoy por hoy, y lo hemos visto, muchas informaciones, se tienen que cruzar, con personas que saben a ciencia cierta, que fueron los culpables o familiares, de aquellos que terminaron con la vida, de sus seres queridos. ¿Y los familiares, que se encuentran con letarras, que han matado a sus familiares? No les preocupa nada, aunque han pasado 30 años. No, 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 y se reza todos los días, por el alma de todos, están ahí enterrados, muchos reyes, la mayoría de ellos, ratulistas. Arriba España, vencimos y venceremos, tenemos fe en Dios, somos católicos, apostólicos, romanos, sabemos que tenemos que pasar este baño de sangre, pero el sagrado corazón de Jesús, nos ayuda. Gracias por ver el video.